¡Suscríbete al canal! Los he convocado en secreto para indagar acerca de ciertas pinturas que ofenden las representaciones sagradas en nuestras iglesias romanas. Caravallo, un pintor excelente. Y que hace cuatro años fue culpable de un grave crimen. Mató a un hombre. ¿Por qué te importan estos pobres desgraciados? Quiero guardarlos aquí. Amaba pintar la realidad. Meretrices, bandoleros... El dolor de la humanidad. No puedo, me esperan. Soy yo quien los espera. Los miserables. Seré una pobre puta, pero me convertí en la madre de Dios. Tú y todos los de la academia no tenéis capacidad para juzgarlo. Pero yo no os desafío. ¡Porque no os veo! Solo un hombre atormentado como Miquele podía crear esta obra maestra. Caravallo es un pintor maravilloso. Es su vida la que es sucia. La verdad es solo la que aparece en las sagradas escrituras. ¡Lo pregunto por última vez! ¿Qué queréis? ¿Que renunciéis a vuestro arte? La pintura es mi vida. Si me quitáis eso, me quitáis la vida. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comenta. Y dime qué quieres ver. Y comparte los trailers, los cortos de sinopsis y resumen con su análisis de las películas o series. También tiene enlaces a las páginas web.